Amigos de las ciudades gemelas, les saluda a Gustavo Mancilla con mucho gusto en esto que es el inicio de un fin de semana largo que da comienzo a la temporada de verano, la temporada vacacional 2021. Estamos en un momento importante para nuestras comunidades, de alguna manera se están cortando algunas de esas restricciones que tuvimos durante más de un año a causa de la pandemia y bueno, quisimos hacer esta entrevista con uno de los líderes, una de las personas que hemos identificado como esos líderes dentro de la comunidad que han tomado el mando y han dicho la información es tan importante y tenemos que distribuirla a nuestras comunidades. Nos referimos y tenemos el grato placer de tener a la señora Liliana Tobón Gómez, quien es un director médico y trabaja como especialista principal en promoción de la salud para Hennepin County. Liliana, muy buenas tardes. Hola. Gustavo, muchas gracias por invitarme. Hola y también hola a todos tus oyentes, video oyentes también. Gracias por acompañarnos. Le agradezco mucho por su tiempo y sí, en efecto, le hemos identificado como una persona que está trabajando muy duro para promover las oportunidades de salud en estos tiempos difíciles. Cuéntenos un poco sobre su misión personal sobre ello, por favor. Gustavo, bueno, básicamente hemos estado trabajando desde hace un año en el condado de Hennepin para llegar más a las comunidades nuestras de color, incluida la comunidad latina. Entonces, desde el principio se crearon unos grupos especiales representados por personas de nuestra propia comunidad, en mi caso yo latina, coliderando la parte para la comunidad latina. Yo veo que nuestra función en estos grupos ha sido ser como un puente entre la comunidad y el condado. Bueno, explicarle al condado qué está sintiendo nuestra comunidad, qué está pasando, qué es lo que la preocupa con respecto al COVID y ayudarle al condado a adaptar las respuestas, bien sea para hacer las pruebas o para poner las vacunas de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad. También hemos tenido el placer de trabajar, por ejemplo, con personas como tú, diferentes, como se dice, medios sociales, de periódicos, de televisión, de radio, para llegar a nuestras comunidades en la forma en que nuestras comunidades quieren recibir la información. Entonces, hemos hecho una serie de cosas simplemente tratando de llevar el condado a las personas y las personas al condado. Muy bien, felicidades por la labor. Y sí, ha sido un largo año, pero estamos viviendo un momento bastante importante e interesante. De alguna manera, la pandemia parece estar disminuyendo en efecto y los cambios se están dando evidentemente todos los días. ¿Cuál es su sentir de que esté pasando todo esto? Bueno, Gustavo, obviamente estamos contentos porque la situación ha mejorado mucho. Si comparamos las cifras de casos positivos que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en octubre y noviembre, donde estábamos disparados en Minnesota en números de caso, ahora hemos mejorado bastante. Lo que sí le quiero decir a nuestra comunidad latina es que todavía me da mucha tristeza ver que la mayoría de los casos son dentro de nuestra comunidad. Es nuestra comunidad a la que ha puesto la mayor parte o una de la mayor parte de los casos de personas enfermas de COVID y también de personas, por ejemplo, en este momento somos el segundo entre los grupos raciales con más números de casos de COVID y también con mayor número de personas en la unidad de cuidados intensivos. Y todos entendemos lo complicado que es eso para nuestra comunidad, lo que afecta, nos afecta como familia, como amigos, como para poder trabajar, para poder producir. O sea, es una cosa bastante seria y inicialmente tuvo mucho que ver con el tipo de trabajos que nuestra comunidad hace. No mucha gente de la comunidad latina tuvo el lujo de trabajar desde la casa. Muchos tenían que seguir yendo a sus trabajos, fuera a hotel, fuera lo que fuera, ¿no? Pero ahora queremos sí animarlos a que ya que hay tanta posibilidad de que la gente se vacune, nos vacunemos. Porque si en un principio estuvimos tan expuestos al virus y nos enfermamos tanto por el tipo de trabajo que hacíamos, ahora quiero que corramos los mitos que tenemos para no vacunarnos y nos vacunemos para que no sigamos siendo una de las comunidades con mayor número de casos dentro del Estado. Precisamente el día de ayer, en una reunión que tuvimos con la gente del Departamento de Salud, se hablaba de ello. De que aunque se han hecho buenos esfuerzos y la comunidad ha respondido, no ha respondido en la medida que podría hacerlo a estas iniciativas de vacunación. ¿Cuál cree usted que sea la causa de ello? Gustavo, pues me encanta que me preguntes esto y te quisiera empezar compartiendo unos números que a mí me parecen bien preocupantes. Cuando ayer, cuando recibí tu invitación, me fui a revisar como los últimos datos, las últimas cifras que tenemos, vi que para Minnesota el número de personas, y voy a hacer una comparación entre personas blancas y personas latinas, en la comunidad latina ya han terminado su ciclo de vacunación un 52% de la comunidad. O sea, ya la mitad de la comunidad blanca está vacunada. En nuestra comunidad solamente un 32%. Es muy bajo lo que significa el 70% de nuestra comunidad. De cada 10 personas latinas, 7 no están vacunadas. Eso es un número muy grande y a mí me preocupa muchísimo. Y me preocupa más ahora, Gustavo, con el hecho de que ya se removió el requisito que había de usar mascarilla. Entonces, si tenemos apenas 3 personas, de cada 10 personas de nuestra comunidad, apenas 3 están completamente vacunadas, quiere decir que quien está corriendo el riesgo, ahora que se removieron las mascarillas, de contagiarse y de seguirse enfermando, quienes van a ser otra vez nosotros. Eso me tiene muy preocupada. Por eso a mí me gustaría que si de pronto hay personas escuchándonos y entienden el problema que esto significa, que solamente de cada 10 latinos, minnesotanos, 3 tienen la vacuna completa. Se han puesto la serie completa. Seria completa significa que te has puesto las dos dosis, cuando es Pfizer o Moderna, y ya han pasado dos semanas después del último día de tu vacunación. Y si es la vacuna de Johnson & Johnson es dos semanas después de la única dosis, ¿qué es? El hecho de que ya hay tanta gente sin mascarilla alrededor tuyo porque ya no es un requisito. Y si uno no está vacunado, el riesgo de volver a contagiarse y de enfermarse es muy, muy alto. Y vamos a seguir entonces líderes en enfermedad. Y eso yo espero que no nos siga pasando. Yo creo que un aspecto importante para todos nosotros, para nuestras comunidades, es la información. Y quién mejor que usted, que ha estado trabajando con el gobierno, con organizaciones civiles, con líderes de la comunidad en estos esfuerzos por informar a la comunidad, nos pueda recomendar y pueda recomendar a la audiencia de algunos servicios o organizaciones donde ellos pueden acudir para ya sea obtener información o simplemente pedir la vacuna misma. Sí, sí, Gustavo. Ahora hay muchas posibilidades. Como les dije al principio, muchas de nuestras comunidades de color no estuvieron tan beneficiadas con el primer acceso a las vacunas. Pero ahora en este momento sí tenemos mucha, mucha facilidad. Entonces les voy a dar tres posibilidades. Y se las voy a dar con teléfonos, pero también Gustavo más tarde va a poner unos sitios web en la pantalla para que ustedes también puedan ir si prefieren buscar la información por internet. El primero de ellos son clínicas que está teniendo el condado de Genetín, donde la gente ahora hasta se le da la oportunidad de llegar sin haber tenido que pedir cita previa. Yo creo que es una ventaja muy grande porque yo sé que para mucha gente nuestra que trabaja horarios bien largos, dos o tres trabajos, era muy complicado tratar de encontrar como el momento perfecto de vacunarse y tener que pedir cita previa. Pero ahora pueden llegar y recibir su vacuna. Para recibir más información, ¿dónde están las clínicas de Genetín County? Donde no necesita seguro médico para vacunarse y es gratis además. Entonces el teléfono al que hay que llamar para que leen más información es el 612-348-8900. Ese es el primero. Ahora, no tiene que ser un residente de Genetín County. Usted puede vivir donde sea y todavía puede acceder a las vacunas que está dando el condado de Genetín. También está el Departamento de Salud de Minnesota, que está haciendo un trabajo maravilloso, también ofreciendo vacunas gratis, sin necesidad de usted presentar ningún tipo de documentación de si usted es autorizado para vivir en este país o no lo es. Eso no va a tener que presentar nada de eso, ni en el condado, ni para el Departamento de Salud del Estado. A ellos los puede llamar al 1-833-431-2053. Y más tarde yo les voy a pasar esta información a Gustavo. Hay cuatro sitios en este momento del Departamento de Salud de Minnesota, aquí en la zona de las Twin Cities, donde usted puede ir y vacunarse, el Mall of America, está Roe Wilkins en St. Paul, Lionel Lakes en Oakdale. Y esos todos tienen unos horarios que luego pueden ustedes mirar en el website, las horas y los días, y pueden llegar sin cita previa también. O sea, ahora sí están dando toda facilidad. Y lo que me gusta de estos cuatro sitios que les acabo de dar del Departamento de Salud de Minnesota, es que ahí están ya vacunando niños mayores de 12 años. De 12 años son mayores porque tienen la vacuna de Pfizer, entonces aún más fácil llegar a uno de esos sitios y vacunarse en familia. Y por último, también quiero resaltar el trabajo que ha hecho St. Mary's y el Consulado de México. Ellos también han hecho un trabajo precioso vacunando y poniendo vacunas que son culturalmente buenas para nuestra comunidad, con gente que habla en español. Los teléfonos de ellos también 612-296-5789. Ahí también los pueden llamar y yo les van a decir, ellos están siempre organizando clínicas, ahí les pueden decir qué clínica, cuándo, los pueden registrar y también les pueden avisar qué tipo de vacuna tienen. A mí me encantó visitar una de esas clínicas con St. Mary's donde estaban vacunando al inicio de este proceso a personas adultos mayores. Y bueno, como dato, me gustaría platicar un poco sobre la filosofía de Hennepin County. Hace algunos meses lanzaron esta campaña Take Care of Each Other, una invitación a prevenir el contagio del coronavirus al cuidarnos nosotros mismos usando la mascarilla y con las otras recomendaciones del Departamento de Salud. Hoy día lanzan otra campaña que dice, por todas las cosas que te has perdido, no pierdas esta vacuna. La vacuna COVID-19 ya está disponible y recomiendan un sitio web, takecarehennepin.org. Cuéntenos un poco sobre esa filosofía y sobre todo lo que conlleva el trabajo de Hennepin County, por favor. Gustavo, sí, muchas gracias. Yo creo que es una campaña bien linda. Básicamente nos habla de la parte positiva. Yo creo que habíamos visto a veces como el regaño y la cosa que a veces no incentiva a la gente a hacer algo, ¿no? Aquí queríamos decirles, mire, vacunarnos nos va a permitir hacer un montón de cosas que añoramos, que hemos añorado nosotros todo este año y nosotros latinos que somos tan familiares, de amigos, hemos añorado por volver a ver a la familia, volver a ver al abuelo, volver a abrazar a la gente que queremos, volver a tener fiestas, volver a tener fiestas, lo que somos nosotros, ¿no? Entonces queríamos enfocarnos de si nos vacunamos y mientras más rápido nos vacunemos todos, vamos a poder volver a hacer esas cosas de una manera saludable, de una manera responsable, de una manera que nos mantenga sanos. Porque claro que nos podemos seguir reuniendo sin estar vacunados, pero el riesgo es que le vamos a llevar la infección a la abuelita, al tío, a los que nos han quedado vivos y que tenemos que estar agradecidos porque desgraciadamente se nos ha muerto tanta gente en nuestra comunidad. Yo les puedo decir que sería raro hablar con un latino que no tenga alguien cercano que no se haya muerto por COVID o no se haya enfermado por COVID de una manera severa. Yo en mi familia tengo, amigos tengo, o sea, yo creo que es como una realidad que hemos vivido muy cercanamente. Entonces la vacuna nos acerca a eso, a lo que hemos extrañado y por eso es que la campaña se basó en eso, en lo que hemos extrañado y lo que queremos volver a hacer. El que quiera volver a hacer el barbecue con la familia, el que quiera volver a abrazar, el que quiere volver a viajar a México porque extraña la familia y no ha podido viajar. Todas esas son las cosas que la vacuna nos va a permitir hacer nuevamente. Muy bien, Liliana. Nos encanta ver su entusiasmo y sus ganas de proveer a la comunidad con toda esta valiosa información. Tal vez para terminar podríamos tener una recomendación directa de usted a la comunidad en estas fechas que son tan importantes y para comenzar en este fin de semana que seguramente muchas de nuestras familias estarán reuniéndose. Por favor. Absolutamente, Gustavo. Sí, gracias también por tus palabras y de nuevo por la invitación. Mi consejo número uno es vacunarse. Uno se vacuna no solamente por uno, uno se vacuna también por la gente que uno tiene alrededor. Si uno busca las razones, siempre ha encontrado una buena razón. Yo me vacuno, yo me vacuné porque era importante para mí, pero porque tengo gente en mi casa que si hubieran tomado el COVID, si les hubiera dado el COVID, probablemente los hubiera matado. Esa fue mi razón para... Entonces busquemos la razón para vacunarnos. Si hacemos la comparación entre el número de gente que se ha muerto y se ha enfermado por COVID y el número de complicaciones que ha habido por las vacunas, no se puede ni comparar el muy pequeño número de complicaciones que vienen con la vacunación comparado con la gente que sí se puede morir y enfermarse por COVID. Entonces vacunémonos, vacunémonos en familia y cuidémonos. Y hasta que no estemos completamente vacunados, o sea, dos semanas después de haber recibido la última dosis, pongámonos nuestra mascarilla. Así no tengamos el requerimiento, yo creo que todavía es muy importante. Si usted no está vacunado, póngase su mascarilla y vacúnese. Eso es lo más importante. Perfecto. Pues ahí está la información. Agradecemos la presencia de la señora Liliana Tobón Gómez, quien es especialista principal en promoción de la salud para el condado de Génepin. Valiosa información y por favor, compártala con sus seres queridos, con sus amistades. Liliana, un placer conocerle. La verdad que estamos muy contentos de tenerle y seguramente vamos a poder conectarnos una vez más en el futuro mientras las cosas avanzan. Gracias por su tiempo. A ti, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y siempre contenta de venir. Invítenme que siempre me gusta compartir lo que estemos haciendo y hoy de ustedes también. Perfecto. Muchas gracias y muchos saludos. Muchas gracias, Gustavo. Que estén muy bien. Decidí vacunarme porque amo a mi hija y amo a mi comunidad y quiero estar con ellos. Por todas las cosas que extrañamos, no perdamos la oportunidad de vacunarnos.